Luego del lanzamiento de su más reciente tema, El Jefe, en colaboración de la agrupación mexicana Fuerza Régida, Shakira podría estar en serios aprietos con su exsuegro, el papá de Gerard Piquet, por una de las estrofas de la canción donde le desea la muerte. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura, lo que generó mucha controversia entre los internautas en varias redes sociales. Según lo expuesto por varios medios en España, el señor Joan Piquet no pasó por alto estas palabras y ya estaría pensando en tomar acciones legales, según los periodistas ibéricos. Según el diario El Nacional de Cataluña, la reacción del padre de Gerard Piquet a la canción El Jefe de Shakira fue calificada como una respuesta salvaje. Esta reacción se produjo cuando se mencionó la canción en cuestión. De acuerdo con información del podcast Mamarazzi, dirigido por las periodistas Laura Fá y Lorena Vásquez, respondió de manera discreta pero significativa al cambiar la frase de su estado de WhatsApp a Bailando con Lobas. La prensa española también informó que supuestamente los abogados de Joan Piquet se pusieron en contacto con él de inmediato para consultarle si deseaba emprender acciones legales en contra de Shakira. A pesar de toda la ola de rumores que circulan en internet y las declaraciones de estos comunicadores en España, hasta el momento no hay una postura oficial por parte del Señor.